Le voy a decir una pequeña copla que me pasó cuando yo tenía como unos... ¿Cuántos añitos tenía yo? Yo tenía ocho, yo me acuerdo. ¿Y qué fue lo que te pasó? Bueno, y cuando yo estaba pequeñito, ya yo dormía con empleada. Y ahora que estoy grande, ¿acaso quieres la condenada? Ah, vos lo que sos, un bardado, ¿cómo a los 18 años vas a estar durmiendo con empleada? Este es un cascarudo sin vergüenza. Este es un personaje nicaragüense, este es un loco, este es un pícaro. Nunca le ande presentando a la sobrina, no le ande presentando a las hermanas. Este enamoró todo. Este es un terrible, este es un mujeriego en perna. Meni, ¿qué culpa tengo yo de ser bien guapo, verdad? Y tener suerte con las mujeres. Sí, suerte, suerte. Cuando te pongas un par de pensiones de 80 mil pesos, ah, por andar de pícaro ahí. No, 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 siempre a mí me enseñaron siempre a usar precaución. Y para no pagar pensión, tengo que ponerme un, este, o sea, un... Parece del patio. No, 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 ni ganado, hombre, ¿cómo vas a herir esa cosa aquí, hombre? Es de barbaridad, este ya está echando al agua al otro, ya. Así es que este es un personaje muy pícaro nicaragüense, se llama Niceto Prieto. Conocido como Chetito Chetito Eva María, esa vivió conmigo Oílo Todas, todas, todas Esto es terrible Esa vivió conmigo Eran vecinos, te acordás que se les robaba Los mangos, la pobre tenía un palo De mango, que mandaba a la silla A vender manguito para comprar la comida Y Chetito en la noche se les duvía A robar los mangos Y decían que andaba un zorro encaramado en el palo Ay Dios mío, con este muchacho El Chetito, Chetito lo canta Te voy a contar Una historia cuando en Matagalpa Quise conocer A una muchacha Bonita Una chaparrita Una linda mujer Yo que llegaba A su casa Yo estaba nuevo Recién conocido Recién conocido Me dijo Que estaba sola Y no se va apareciendo Un condenado marido Me dijo Que estaba sola Y se va apareciendo Un condenado marido Yo dije Yo dije Casi quedo desgollado Me fui Por unos potreros Y en una rama Casi quedo desgollado